3, 2, 1 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¡Hola, Chuli! ¡Qué onda con el mami! ¡Hola, Chuli! ¡Pilu! ¡Claro! Bueno, hay un relato en el fondo. Yo no tengo problema. ¿Tú, chuli? Habló de la francia, porque son muy confusas. No, 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 no. Y dale, hacemos prensa. ¿Y dale, hacemos prensa? ¿Qué pasa si me va? ¿Capa la cuarta? ¡Zuc! 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 ¡Vamos a ver! Ya está ahora chiki, ya está ahora chica, ya está ahora chiká, ¡ Jordi y Taichu, resources! ¡Y Taichuqá!!!